¡Buen día! ¡Buenos días! Una mañana de disfrute, eso esperamos La técnica con mis campeones, vamos a seguir con el tema Estoy de ahí que lo vamos a hacer un pelín más difícil Marcar distancia Una de la mañana, Saku Vamos a contar el primer escaloncito Estamos pegando y le pegamos A mis capitanes Escaloncito, le pegamos y lo hacemos El terreno suelto, se nos perdona Javi pasa, deja pasar La rueda de mis campeones La fuente de Camborgada está bien ahí La fuente de Camborgada está bien ahí Pero con cuidado Lo haremos, va a poner nada fácil Y lo hemos hecho, 0-100 Pues hay una grieta de medio metro Si entras la rueda Yo me tiro, ya que esa parte me tiro De la bicicleta de la aguapié Porque si no hay una silencia de bajada Lo que hace tener una cama de adelante Y ese es todo esto La verdad, que era aconsejado Y no me ha hecho ni caso Es una cosa muy difícil para ellos Soy con las cobas Si habéis querría, yo desde aquí le explico Terreno movido, súper movido Y esto sigue Cuidado con la roca Nosotros ya tenemos una edad De ahí que vamos con eléctrica Bueno, chavalito Aquí lo tenemos Nosotros vamos a seguir al nuestro Pues Kamikaze Hacemos Todos unos Kamikaze De que estuvo elevado A la diferente de subida Saltito Pues hacemos saltito Un poquito de rato andor aquí con mis amigos Y muchas gracias por el palé Sí, a ti Como no Tanta agradaña Tanta agradaña Tanta agradaña Tanta agradaña